Buscaba un gran pacto en el Congreso y se ha topado con una lluvia de críticas de republicanos y demócratas. El presupuesto que ha propuesto Obama, encaminado a recortar el déficit, se ha vuelto a topar con los ataques de sus aliados que se oponen firmemente a reducir los programas sociales y de los opositores republicanos que se niegan a nuevas subidas de los impuestos. El compromiso se presenta difícil, como confirma Roberton Williams, analista. El problema es que los republicanos y los demócratas tienen puntos de vista tan opuestos que es difícil imaginar que puedan llegar a un compromiso. Cada campo dice, o es así o no es. Con el plan trazado por el presidente estadounidense, el déficit, que este año podría llegar al 5,5% del PIB, se reduciría hasta el 1,7% en 2023, pero ningún campo parece dispuesto a ceder. Para John Makin, economista, no hay motivos para activar las alarmas. Para el Congreso, la sangre no ha llegado aún al río. Muchos se muestran alarmistas, dicen que el mercado de obligaciones se va a desplomar, pero en realidad no. Los expertos creen que dado el estancamiento político, el país tendrá que seguir arreglándosela sin un presupuesto propiamente dicho. Para algunos, el plan de Obama plantea más problemas que soluciones. Estaría muy bien tener un presupuesto, pero si no lo logramos no pasa nada. Nos las hemos arreglado bien durante los últimos cuatro años. Ha habido gastos, gastos suplementarios, pero en el fondo es como poner el piloto automático. Para Obama, su propuesta no es el presupuesto ideal, pero sí el más equilibrado, porque ha hecho concesiones que reclamaban los republicanos. Por ahora no hay planes para crear una comisión presupuestaria mixta, Congreso-Senado, pero los dos campos siguen hablando de esa posibilidad. Algunos demócratas aseguran que sigue habiendo esperanzas de reconciliación. El presupuesto de Obama podría llevar a los partidos a tomar por fin el camino del compromiso. Este es el camino para el compromiso. Este es el camino para el compromiso. Este es el camino para la Euronews, Washington.